La Compañía de Padres La Compañía de Padres El hospital departamental Tomás Uribe entra en proceso de reestructuración con la llegada del nuevo gerente. Funcionarios y especialistas levantaron el paro. En aparato su accidente fallece conduciendo una tractomula al colisionar con otro vehículo. La Selección Colombia levantamiento de pesas entrena en Tuluá para asistir a los Juegos Suramericanos. ¿Por qué podría haber un nuevo paro campesino? La esperanza renace en el tema hospitalario en Tuluá. Mientras que en Cartago regresa a cuidados intensivos. Nos vemos al final en la campana con más ampliación de estas noticias. Bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com. También a los que nos siguen a través del canal 2CNC Teluro Producciones. A todos ustedes, gracias por preferirnos y por estar siempre con nosotros. Iniciamos con toda la información porque en flagrancia fue capturado un presunto extorsionista cuando recibía el dinero de su víctima. Este es el momento en que la víctima llega a la cita con el presunto extorsionista. Luego de intercambiar unas palabras, se observa cuando el sujeto que está de buzo o a raya recibe varios billetes. En ese instante llegan los uniformados. Al piso, 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 al piso. La víctima, un comerciante que estaba siendo extorsionado desde hace 20 días, en el momento estaba entregando 500 mil pesos. Exigencia del sindicado que se sumó luego que la víctima le entregara una motocicleta RX. El detenido natural de Risaralda deberá responder por el delito de extorsión. Muy bien, y por robarle sus pertenencias, una mujer fue agredida brutalmente por un hombre quien le propinó varios golpes en la cabeza con una piedra delante de su hijo de dos años. El capturado fue judicializado en horas de la mañana en un juzgado en el municipio de Roldanillo. Lady Juliana Cárdenas se encuentra hospitalizada en ese centro asistencial de la ciudad, en la unidad de cuidados intensivos luego de ser brutalmente atacada por un individuo en su vivienda en el municipio de la Unión Valle. Este es el relato que el esposo de la víctima le entregó a CNS Noticias sobre lo sucedido. Fue algo terrible, o sea, quedé muy impresionado con lo que pasó ahí porque yo estaba trabajando, estaba laburando pues, y ella quedó en su casa. Yo cuando me fui ella quedó bien en la casa y cuando fue a las 10 de la mañana me hicieron una llamada de que corriera que mi esposa estaba grave y yo, uy, ¿cómo hace? ¿qué pasó? La que me llamó fue mi mamá. Y entonces, o sea, yo no podía creer eso porque, o sea, me parecían mentiras. Yo le pregunté, eh, don Arno, yo, eh, Lady ya llegó. Dijo, no. Dijo, no, es que me llamaron, que es que, no sé si era verdad, que es que, es que si estaba grabando en una clínica, y digo, uy, ¿cómo hace? Entonces salió corriendo y dijo, no, yo me voy para ella a ver qué fue lo que pasó. Y entonces, yo no, pues voy a esperar a ver, yo todavía no me voy. Claro, y al rato lo llamé, pues a los, por los 6 minutos, fui 10 minutos. Y yo no, pues voy a llamar a otra vez a ver. Cuando lo llamo, claro, él me dice, vengase corriendo que ya está grabando en la clínica. Así fue como el señor José Alexander Arias vio a su esposa luego de la agresión que recibió por el hombre y curtó su vivienda. Él se le metió y, claro, como que la golpeó y la amarró y la mordazó. Y como que le dio con una piedra, porque siempre le estaba huyendo y le estaba hasta arrancando una uña. Bueno. O sea, estaba como torturando ahí, seguramente para que le dijera dónde estaban las cosas. Y claro, y tiró, fue a matarla. El compañero sentimental de Lady Juliana aún no se explica el brutal ataque, el cual fue víctima a su esposa, solo por optarle de estos elementos. Se le llevó el celular, se llevó las argollas de matrimonio, el anillo del grado y una cadena que ella usaba y una cadena que yo también tenía de plata. Sí, muchas cositas así, las lajitas así, de plata, sí. Pero, o sea, eso es lo de menos, ¿cierto? Pues a lo menos lo material se consigue. Pues la vida no hay, lo que importa es la vida de ella, pero, o sea, no sé por qué tuvo que hacer eso. Por el momento, esposo y familiares de la víctima esperan la pronta recuperación de la joven de 25 años y que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor. Ella estuvo sedada desde el lunes, hasta esta mañana me ve que fue, y ya ahora entré y me dijeron que ya estaba despertando, aunque no he despertado del todo. Y yo le pregunté al médico y me dijo que ha estado respondiendo bien, gracias a Dios, para toda la familia que están preocupados por ella, que tengamos mucha fe y mucha paciencia, que ella se va a recuperar pronto y que Diosito la tienen para mucha vida. El agresor fue identificado como Oscar Enrique Quebrada. Esta persona fue capturada en el municipio de Cartago y fue presentado ante un juez del municipio de Roldanillo para la legalización de captura e imputación de cargos. Las pertenencias que hurtó fueron encontradas en una compraventa al municipio de La Victoria. El accidente de tránsito involucró a dos tractocamiones que chocaron de frente. Con el impacto, el conductor de uno de los vehículos quedó aprisionado entre el hierro retorcido de la cabina impidiendo que descendiera del vehículo en el momento que este se incendiara, lo que le ocasionó la muerte. El percance se presentó hacia las 4 de la tarde de este miércoles en la doble calzada Zarzal, Armenia. El percance, que fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Zarzal, detuvo el flujo vehicular por más de dos horas. Uno de los tractocamiones transportaba cerveza, mientras que el otro detergente. Seguridad Segal, protección total para su seguridad, toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973, celular 316-298-6844. Una mujer de 28 años se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de septiembre. Se trata de Yuri Viviana Martínez Senado, quien desde hace cuatro meses sus familiares no tienen ningún tipo de información sobre su lugar, donde permanezca actualmente. Algunas de las características de Yuri Viviana es que es de estatura de 1 metro con 57 centímetros, delgada, trigueña, de cabello color negro ondulado, de rostro ovalado y ojos de color café. La última vez fue vestida una blusa de color azul, falda blanca con rayas azules, sandalias de plástico color negras y portaba un bolso sintético también de color negro. Las personas que hayan visto o tengan algún tipo de información del lugar donde se encuentre Yuri Viviana Martínez Senado, comunicarse al 315-826-0267 o en la oficina del CTI de la Fiscalía en Tuluá. A continuación tendremos los detalles de lo que fue la reunión entre el Secretario de Salud Departamental, el alcalde local, los sindicalistas del hospital Tomás Uribe Uribe y toda la comunidad que estuvo presente en esta toma de decisiones tan importantes para lo que será la reestructuración de esta empresa social, el del Estado. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, 13 años en CNS Noticias, informando. La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, CEDAMA, entregó nuevos implementos para los campesinos que se dedican a la apicultura. Estas herramientas servirán para seguir desarrollando esta actividad. El programa de apicultura de la CEDAMA ha capacitado a campesinos que ven en la actividad de la crianza de abejas una salida con la comercialización de la miel. Las personas que están hoy acá campesinas van a ser beneficiadas con la entrega de los materiales y los instrumentos necesarios para implementar como todo lo que adquirieron en ese proceso de formación durante estos dos meses. Hoy se les va a hacer la entrega de toda la infraestructura necesaria para que ellos puedan desarrollar la producción de la miel de abeja. La capacitación continúa por cuatro meses para el proceso de acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de los elementos entregados. Dentro del proceso que continúa es invitarlos a ellos a que se asocien, a que se agremien, ellos que hagan parte ya de una organización como apicultores y obviamente desde la Secretaría poder continuar ese proceso organizacional que se debe dar allí. La miel, además de ser un factor de beneficio alimentario para los humanos, para los campesinos de la alta montaña tulueña se ha convertido en un ingreso económico rentable. Afortunadamente la comercialización como tal de la miel de abeja se ha hecho a través del mercado campesino de Mercacentro aquí los días viernes y los días sábados y ellos también han establecido unos contactos específicos con algunos compradores que es un producto que se vende prácticamente solo, que tiene como le digo una rentabilidad y que el manejo obviamente obedece a una técnica pero que no demanda mucho tiempo. Otro de los beneficios de la apicultura es la diseminación de semillas. Hombres y mujeres de la zona rural de Tuluá se han dedicado en los últimos años a la apicultura, entre ellos una madre cabeza de hogar. Uno de los proyectos se implementó en la vereda Tiboli, sector donde la familia y la señora Lidia Pérez por 30 años se ha dedicado a esta actividad. Yo hace mucho tiempo trabajo con abejas, que me conoce don Alberto y entonces las abejas me dejó el primer inicio y me lo dejó el papá de mis hijos y entonces hace muchos años que yo trabajo con abejas. Lidia Pérez, cabeza de hogar, heredó de su esposo el arte que ha pasado a segunda y tercera generación. Ya trabaja ese el hijo, pero como ahorita recibimos este proyecto para la niña pequeña, entonces ya me tocó venir otra vuelta a estar aquí pendiente de las abejas de ella. Hasta 19 colmenas llegaron a tener en la finca de Tiboli. Por enfermedad, porque ya él faltó y todo, una vez la naturaleza me castigó, se me las llevó en un derrumbe y quedé con una y con los equipos de protección. Fue lo único que me quedó, una colmena y equipos de protección. Para Lidia Pérez, el trabajo de apicultura no solo requiere perder el miedo a las abejas, sino aprender a tratarlas. Las abejas en sí hay que saber es quererlas, porque si uno no quiere lo que está haciendo, no es capaz, porque los animales se comportan así como uno los trate. Si usted tiene un perro de esos grandes, vírgulas que llaman, lo deja volver bravo, él muerde a todo mundo, pero si usted lo coge con cariño, él va a ser tierno con todo mundo. Lo mismo con las abejas. Si usted llega con las abejas con un poquito de impaciencia, ya la van a picar. Si usted llega con las abejas con amor y con cariño, ni siquiera la careta la necesita. Muchos de los campesinos han aprendido a perderle el miedo a las abejas, fomentando esta actividad para la producción de miel. Este miedo se ha perdido mucho por la asesoría que nos ha venido prestando acá la Secretaría de Agricultura. Don Diego, desde hace casi ocho años y medio, nueve años casi ya, desde el 2005 nos ha ido asesorando y la gente aprende a conocer las abejas, aprende a conocer todo su proceso, cómo se deben manejar, cómo se debe llegar a la colmena, cómo se debe evacuar en caso de una emergencia de pronto que se llene el equipo de abejas o que ataquen a alguna persona cercana a las colmenas o en caso de que un animal de pronto se meta allá. Entonces, todo eso él nos lo ha explicado. Estos conocimientos han sido básicos para replicar las experiencias a otros campesinos interesados en esta actividad. El Hospital Rubén Cruz Vélez sigue realizando diferentes actividades de promoción y prevención. En esta oportunidad están visitando las instituciones educativas del municipio. La jornada que se está realizando hoy en el gimnasio del Pacífico es acerca de la detección temprana de alteraciones del joven y planificación familiar, donde citamos a todos los estudiantes, hacemos una valoración de su estado general, lo pesamos, lo tallamos, identificamos algunos factores en el entorno familiar y en la salud y le estamos dando una educación acerca de la planificación familiar y las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Otro de los temas importantes que se tocó durante la jornada fue el de la hemoglobina, que precisamente fue expuesto para las jóvenes de la institución. La hemoglobina se le está realizando a todas las niñas dentro de los 10 a los 13 años para identificar algunas alteraciones hematológicas, pues en este caso en niñas que ya estén en su etapa de la menstruación, donde pueden presentarse diferentes patologías como anemia, entonces es como un programa de promoción y prevención que se está realizando con ellos. La campaña de salud y de la hemoglobina ha sido positiva en todas las instituciones donde el Hospital Rubén Cruz Vélez ha estado presente. Los estudiantes colaboraron mucho, tuvieron una actitud muy positiva y pues hasta ahora ha sido muy exitoso. La enfermera jefe del área PIP, la IDFA y Sur y Valencia, le hace un llamado a los padres de familia y rectores de las instituciones para que no se presenten inconvenientes al momento de que las enfermeras visitan los centros educativos. Nosotros estamos haciendo unas actividades en las instituciones educativas que son dos programas específicamente, que es alteración del joven y planificación familiar. En el programa de alteración del joven también hay como una parte donde es la toma de hemoglobina, entonces estamos haciendo la invitación a todos los rectores y todos los padres de familia que nos den la autorización para la toma de hemoglobina a las niñas entre 10 a 13 años. ¿Por qué es importante este examen? Porque nosotros detectamos alteraciones hematológicas a tiempo, por ejemplo una anemia. Hay que mirar también que en estas edades son las niñas que están empezando a su ciclo menstrual, entonces nos ayudan a mirar cómo está su parte de la sangre en el cuerpo. Según los encargados del programa del Hospital Rubén Cruz Vélez, esos inconvenientes se están presentando por la falta de información que hay entre padres de familia y rectores de las instituciones. En CNS Noticias una pausa y ya regresamos con mucha más información. Recuerde que ustedes están viendo CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En la estación de servicio Tuluá tenemos el personal calificado para prestar los servicios de tanqueo, monta llantas y lubricación para toda clase de vehículos. Ofrecemos transporte de combustible, gran variedad de lubricantes en sus diferentes presentaciones y a los mejores precios. Recibimos todas las tarjetas, Visa, Diner, Mastercard, CMR Falabella, Bono Sodexo Pass y Big Packs. Encuéntranos en la salida Sur Tuluá, kilómetro 1 vía Cali, teléfono 224-1675 y 224-4407. Hotel La Bastilla tiene el gusto de ofrecer al público en general alojamiento en habitaciones muy cómodas y de acuerdo a sus necesidades. Juntamos con logística individual y para grupos. Disfrute de Wi-Fi, desayuno tipo americano y servicio de parqueadero. Contáctenos para brindarle la atención y el trato que usted se merece. Somos Hotel La Bastilla, el lugar para descanso y los negocios. Agropecuaria Goloso del Valle S.A. Una vez más, se identifica con la comercialización de productos bandera como cerdo, res y pollo. En los puntos de venta Goloso, encuentras gran variedad de productos con calidad y precios de promoción. En Goloso, ventas al por mayor y al detal de cerdo, res y pollo. Visítanos ya y disfruta de nuestros excelentes servicios. Goloso, una tradición tulueña, desarrollada para la atención de toda la comunidad. Goloso te invita, Goloso te espera. Restaurante Rico y Pico es más que rico. Ven y disfruta del delicioso pollo asado y apanado y de la riquísima chuleta de cerdo, pollo y pescado. Cerdo a la plancha en bistec y chuleta. Combo tocineta, combo presa, choricombo y hamburguesa a 3 mil pesitos. Y aprovecha todos los días un menú diferente al mejor precio. Ubícanos en la calle 26, número 2628. Domicilios 225-2550. Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar. Es fácil, financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo. Llámanos ya, 418-7333. Con Brilla es muy fácil. Con Brilla sí lo puedes tener. Brilla, de Gases de Occidente. Vigilado Super Servicio. Así de fácil, rápido y seguro. Haces tus envíos y recibes tus giros. ¿Para qué giros cuando hay Super Giros? Gracias por continuar con nosotros. A esta hora vamos con la información del Hospital Departamental Tomás Uribe. Porque al término de la reunión entre las partes involucradas en plantear soluciones a la crisis de esta entidad, se determinó, primero que todo, levantar el paro e iniciar el proceso de reestructuración tan pronto se incorpore un nuevo gerente para la entidad. El consenso es desactivar el paro del hospital, iniciar un proceso de reestructuración que permita poder alcanzar unos niveles de equilibrio desde el punto de vista financiero, mejorar la prestación de los servicios, garantizarlos y a eso es que nos hemos comprometido todos. El tema financiero, las deudas, el compromiso de la gobernación que se origina en un contrato de prestación de servicios del cual hemos pagado la mayoría, el saldo de 400 millones de pesos se va a llevar a conciliación porque era extracontractual y 114 millones del mes de diciembre. Se le giraron todos los recursos del régimen subsidiado. En ese sentido, el hospital depende de la cartera que tiene con las EPS subsidiadas y con las EPS contributivas y a eso le vamos a apostar en un plan de choque. Ya el señor gobernador está firmando el decreto del gerente que se viene a encargar del hospital y obviamente con él haremos un plan de gestión inmediato para poder aliviar toda esta situación. Reestructurar el centro asistencial para hacerlo viable es la propuesta planteada. Esto de reestructuración implica coger con mucha minucia, con mucha profundidad el tema administrativo, el tema asistencial, los pasivos, el tema pensional, la planta de personal y obviamente la vinculación de los servicios indirectos que van los contratistas para poder sacar a la verdad, a la luz, cuál es la situación real entre los ingresos y los gastos del hospital y poder señalar una planta mínima necesaria para que siga operando el hospital. Es importante el tema de las alianzas estratégicas. El hospital Tomás Uribe no sale sólo de esta crisis financiera si no hacemos gestiones de alianzas estratégicas con terceros que tengan experiencia en la unidad de cuidados intensivos. Para el Tomás Uribe hemos generado en el documento que es necesario que tenga UCI adultos, UCI pediátricas, UCI neonatal, UCI obstétrica, que tenga unidad renal, que tenga un verdadero servicio de imaginología y eso tiene que impulsarse con alianzas estratégicas. Es decir, servicios de alto costo implica asustar operadores externos que tengan los recursos y la experiencia. Bueno, de acuerdo con el Secretario de Salud Departamental, en el proceso de reestructuración se debe contar con el Ministerio de Salud, la Gobernación del Valle y la dependencia de la Secretaría de Salud Departamental, el sindicato de esta entidad, funcionarios, médicos y demás personas que hacen parte del grupo de beneficiados, además de las asociaciones de usuarios de esta entidad prestadora del servicio de salud. Pero el principal papel lo juega la administración local. Uno de los propósitos para el alcalde local es lograr que el Ministerio de Hacienda debía libre para el desembolso de los 4 mil millones de pesos que la administración entregó a la entidad. Pues hay muchísimos elementos que nos permiten decirle que es financieramente viable, que hay que hacer una reestructuración, que es en eso en que lo que nos vamos a concentrar ahora, una reestructuración que tendrá que hacerse de cara con la comunidad, de cara con los empleados, que se levantó el paro, el paro estaba perjudicando obviamente el buen desarrollo de la institución hospitalaria, que vamos a buscar un plan de choque, vamos a agilizar el desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, 4 mil 600 millones que ya están garantizados, solamente falta hacer el desembolso, que vamos a buscar cómo con el hospital nuestro hacemos un convenio, pues para que tengan los insumos y de cara también para que los especialistas, que son la razón de ser de un hospital de nivel 2 o 3, pues sigan prestando el servicio y de esa manera podamos cambiar la situación. Cerca de mil 200 millones de pesos representan gastos el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Y los ingresos reales que tiene son de 600, ninguna institución de salud de cualquier negocio que deje un déficit de 600 millones mensuales puede ser viable, por eso el tema de la reestructuración y ese es un tema en el que tenemos que trabajar muy rápidamente, porque si no podríamos pasar una liquidación y ese es un escenario que ninguno quiere aquí. A la fecha la gobernación del Valle solo adeuda 600 mil millones de pesos a la entidad. Aunque el panorama no es muy alentador, para los empleados del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, para el pago de los salarios, por lo pronto están seguros que no habrá liquidación. Poco triste es porque el inicio del paro era por recuperar nuestros salarios, igualmente el Secretario de Salud ya nos lo expuso, ya eso era lo que tenemos claridad sobre todos los empleados, el panorama sigue siendo muy oscuro para todos los trabajadores, porque igual no hay dineros, pero viene con una reforma de reestructuración, que es la que todos estamos conscientes de que tiene que pasar, esperando y contando con la voluntad del señor Gobernador y de parte del Secretario, para que esto se viabilice más rápido y así salgamos adelante. En el proceso de reestructuración, los líderes sindicales son conscientes de los cambios en nómina que tendría la empresa social del Estado. Así tengamos que irnos varios empleados del hospital, yo soy el representante de los trabajadores, pero estamos conscientes de que esto tenía que pasar en la institución, si queremos salvar el hospital Tomás Uribe Uribe. Si no hubiéramos querido, la verdad nos estaríamos oponiendo a la reestructuración, pero no, lo que queremos es que el patrimonio de los tulueños, el patrimonio de todos los municipios aledaños, porque es que eso no solamente de Tuluá, esto pertenece a varios municipios del Valle del Cauca, no queremos que nos cierren el hospital de aquí de Tuluá. El paro de trabajadores del hospital fue levantado con el compromiso adquirido por el Secretario de Salud Departamental al iniciar el proceso de reestructuración con la llegada del nuevo gerente para la entidad que aún no ha sido nombrado. A la espera entonces de quién sería la persona encargada de la gerencia del hospital departamental Tomás Uribe Uribe y quién sería la encargada de iniciar este proceso de reestructuración de la mano con todas las entidades que también hacen parte de este proceso de recuperación de la empresa social del Estado para que salga de esta crisis en la que está desde hace varios años. Una pausa y al regreso toda la información deportiva en CNC Noticias. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Es un placer estar de nuevo con ustedes para presentarles la más completa información deportiva. Luego de tener a cargo la categoría de edades tempranas, Efraín Bravo pasó a ser el coordinador deportivo de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Hablamos sobre las expectativas que tiene en su nuevo cargo. Este es el proyecto que para este año la Escuela de Fútbol cumplirá. Este año 2014 para nosotros es un gran reto. Tenemos muchas expectativas en cuanto a la parte deportiva, en cuanto a la parte administrativa. Tenemos como objetivos poder consolidar todos los grupos desde las edades tempranas hasta las categorías prejuveniles en los torneos de liga o en los intercambios o torneos externos que tengamos. Tratar de manejar o mantener la cobertura que tenemos y aumentar la cobertura que se tiene hasta el momento para poder generar la parte administrativa resultados positivos. Luego de que el profesor Víctor Cardona fue llamado para que perteneciera a la parte administrativa del Deportivo Cali, Efraín Bravo obtiene el cargo. El proceso del año 2014 tiene un proceso de reestructuración en donde el profesor Víctor Cardona que desempeñaba el cargo de Director Deportivo de Tuluá pasó al Deportivo Cali manejando el mismo cargo de Director Deportivo pero de la Academia Deportivo Cali. Ya pues sin el cargo acá en Tuluá pues las directivas tuvieron la confianza, depositaron confianza en mí debido pues al gran desempeño que se tuvo en los años anteriores, tanto en la parte deportiva como en el apoyo en la parte administrativa. Estos son los objetivos con los cuales se realizó la reestructuración de la escuela de fútbol. El objetivo tiene que ver con la reestructuración en relación a una crisis que está viviendo la empresa, una crisis que cualquier empresa tiene dentro de sus procesos y que debido a esta crisis se hacen los cambios pero es un cambio totalmente para mejorar tanto en lo personal como a nivel empresarial. Alrededor de 180 jugadores en las diferentes categorías que van desde los 4 años hasta prejuveniles tiene la escuela Carlos Sarmiento Lora en su planilla. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. La selección Colombia de helterofilia llegó a la Villa de Céspedes para estar en concentración y realizar la respectiva preparación para los Juegos Suramericanos donde va a estar presente. Son 20 deportistas los que llegaron al corazón del valle, pesistas que el Comité Olímpico está patrocinando. Estamos esperando que la selección ya rimara desde el domingo y afortunadamente ya el día martes de ayer estamos entrenando aquí en Tuluá. En total son 10 hombres y 9 mujeres concentrados, de los cuales viajarán 8 caballeros y 7 damas para dejar a los deportistas de reserva para lo que acontezca de última hora. A viernes 7 llegan otros deportistas de otros departamentos, ya tenemos que dejar la selección definitiva que va a participar en los Juegos Suramericanos en Santiago de Chile en el próximo marzo. Para el profesor Aymer Orozco la respuesta que han dado los pesistas de la selección Colombia ha sido positiva y han dado una buena respuesta a los entrenos. Los muchachos vienen, ellos sabían el año pasado cuando terminamos el ciclo, sabían de que esta preparación comenzaría más temprano. Entonces estaban trabajando en sus municipios y estamos bien, esperamos mañana, en la mañana chequeamos las mujeres y en la tarde los hombres para sacar ya nuestra selección. El trabajo que hoy cumple la selección Colombia de halterofilia se está cumpliendo para llegar con un buen nivel a la competencia internacional. Comenzamos como una semana más tarde, pero por cuestión de organización, entre Coldeportes, Comité Olímpico y cosas que se presentan, pero en realidad sí teníamos pensado, se está cumpliendo Coldeportes y Comité Olímpico nos está apoyando mucho en esta situación y entonces vamos a esperar a ver cómo, esperamos que bien, nos vamos preparando para ganar de 8 a 10 medallas de oro en estos Juegos Suramericanos. La selección espera viajar el día 10 de marzo al país chileno para lo que va a ser el desarrollo de los Juegos Suramericanos. Y continuando con la halterofilia nacional, CNC Noticias se habló con el técnico del Combinado Patrio sobre la concentración que va a realizar en la ciudad de Tuluá. El entrenador de la selección Colombia de levantamiento de pesas a su llegada a Tuluá resaltó la hospitalidad de la tierra que lo vio crecer. Acabamos de iniciar la preparación a los Juegos Suramericanos, pues se inicia un poco tarde esta concentración, pero nos quedan cuatro semanas a Juegos Suramericanos, el día de mañana tenemos que definir una selección que solamente quedará con nueve damas y ocho atletas a estos Juegos Suramericanos y esperamos pues dar los mejores resultados que se pueda para Colombia. Ese es el cronograma de actividades y de competencias que el profesor Osvaldo Pinilla va a cumplir con la selección para este 2014. Este año es muy importante, este año es un año muy fuerte para Colombia. En el levantamiento de pesas tenemos los Juegos Suramericanos, después tenemos el Campeonato Panamericano clasificatorio a los Juegos Panamericanos 2015. En el mes de noviembre tenemos el Campeonato Mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos Río 2016 y los Juegos Centroamericanos. Esto con respecto a la categoría mayores, este año también tenemos los Juegos, los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud, donde tenemos dos chicos clasificados, una dama y un hombre y están todos los eventos federativos de este año 2014. Es de resaltar el año competitivamente hablando que la selección de halterofilia de mayores va a participar. Es un año muy fuerte y más para el equipo mayores porque los mayores tienen la responsabilidad de clasificar a los dos eventos más importantes del ciclo olímpico que son los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. En la entrevista de ACNC Noticias también habló del buen nivel que hoy por hoy tienen los convocados. Colombia en las peces mantiene su nivel, ha estado con muy buenos resultados. El año anterior alcanzamos medallas en el Campeonato Mundial, ocupamos el tercer lugar en las damas y el sexto lugar en los hombres. Fuimos primeros y segundos en el Campeonato Panamericano, en los Juegos Bolivarianos. Fue el deporte que más medallas de oro dio a Colombia, se dieron 27 medallas de oro. Entonces esto muestra que el nivel en las peces sigue creciendo. El Comité Olímpico Colombiano ha estado respaldando el trabajo que la selección Colombia cumple en sus diferentes entrenamientos. Hemos tenido el respaldo del Comité Olímpico Colombiano, ahora pues todos sabemos de que la federación tiene algunas dificultades, pero lo más importante es que los atletas que tienen más trascendencia han tenido su apoyo económico por parte del Plan de Excelencia y se han realizado las concentraciones a los eventos del ciclo olímpico. El grupo que representará a nuestro país en los Juegos Suramericanos irá a respaldar el récord mundial que hoy tiene. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Y con esta información cerramos las noticias deportivas. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso esperen mucho más. Aquí en CNC Noticias. Ya regresamos. Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Mientras que el Hospital Departamental de Tuluá tiene pronóstico de vida reservado, el Hospital de Cartago entró a cuidados intensivos por una deuda de 1.250 millones de pesos. Las empresas municipales de Cartago, MCartago, emitieron una orden de embargo de las cuentas bancarias del Hospital Departamental de esta localidad en un proceso de cobro coactivo que inició hace varias semanas. La jefe de cartera de MCartago explicó que desde el pasado 29 de enero se expidió la resolución de embargo y se envió la notificación a los bancos que tienen hasta el día de hoy para responder si esta casa de salud tiene cuentas allí y qué dinero tienen depositados de acuerdo con la funcionaria. Si la suma de dinero que hay en las cuentas cubre la deuda, entonces este pasa a una cuenta de embargos judiciales que tiene en Cartago y así se pagaría el monto adeudado de hace más de 20 meses. Si no alcanza, entonces los dineros que sigan entrando a las cuentas del hospital quedan congelados, señores. Hasta tanto se paguen los 1.250 millones de pesos. Suena, suena la campana. Señores, para este lunes los coordinadores del Movimiento Campesino del Valle del Cauca están convocando a una precumbre agraria a partir de las 9 de la mañana en la Sedama. Según ellos, porque lo pactado con el gobierno durante el paro anterior no se ha cumplido a cabalidad y la crisis del agro continúa. En la precumbre se socializarán las necesidades que posteriormente serán expuestas en otra reunión a nivel departamental para definir los temas por regiones que le serán expuestas al gobierno nacional. Así que si Santos no se ponen las pilas, otra vez tendremos campesinos en las vías. A ver si esta vez repiten aquella frase, ese famoso paro campesino no existe. Hemos finalizado la campana por el día de hoy y también nuestra emisión de noticias. Los esperamos mañana con muchísima más información. Nos dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse. En Fragrancia fue capturado extorsionista cuando recibía dinero de su víctima. La víctima era un comerciante que además de dinero había entregado una motocicleta a los delincuentes. El hospital departamental Tomás Uribe Uribe entró en proceso de reestructuración con la llegada del nuevo gerente. Funcionarios y especialistas levantaron el paro. En aparato su accidente fallece condución de una tractomula al colisionar con otro vehículo. La selección colombia levantamiento de pesas entrena en Tuluá para asistir a los Juegos Suramericanos. Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce presentó CNC Noticias. La selección colombia levantamientos de pesas entrena en Tuluá para asistir a los Juegos Suramericanos.